Ya llegó la temporada 3 de Duelistas Legendarios. El día de hoy vamos a abrir tres cajitas para ver qué tal nos sale. Yuuu yiii un box. Listo pues vamos a empezar con pues bueno la promo que ya no ya la vieron es Hero Elemental Sunrise. El dado también que pues en esta ocasión es de el Hero Elemental Neos y pues bueno vamos a abrir estos dos sobrecitos que la verdad es que vienen bastante y bastante chanchos entonces recuerden que vienen tres Ultras. Así es que vamos a irnos rápido para llegar a ellas. Immortal, Péndulo, Dimensión, Marincense Circulation, Illusion Magic, Número C88, Jowen el espiritualista, Dark Calling, Malicious Edge y aquí empezamos con la primera Ultra que es Dark Magic Arts Circle. Esta pues ya sabemos que se iban a repetir. Magician Souls muy bien esta pues es de las que van a costar trabajo pero ya la tenemos muy bien, muy buena carta y pues bueno este es como el título azul entonces la verdad es que se ve bastante bien con el arte de la carta. Vamos a seguir con el otro. Centres of Doom, la A de Final, Magician of Dark Illusion, el Geoglifo y aquí empezamos con la primera Ultra que es Earthbound Inmortal. Así lápiz Q. L, Scrap Iron Signal, otro Earthbound, Miracle Fusion y aquí está el Evil Hero Inferno Wing. Muy bien, Oversoul y Satellite Warrior. Pero bueno vamos a empezar. Bueno otra vez nos salió lo que es Elemental Hero, Sunrise. Y otra vez el mismo dado. Pues vamos a ver si no nos sale otra carta extraña que ni siquiera es del set. Geoglifo otra vez. Edition of Dark Illusions. Número C15. Y aquí está el número C40. Muy bien. Aero Flash. Malicious Edge. Un Dragon Kila. Número C88. Emergency Call. Y perfecto. Malicious Bane. Estas son también de las que vimos que van a salir, van a costar trabajo salir, pero bueno ya nos salió muy bien. Excel Synchron y Magician of Chaos. Que también es una muy buena carta. Vamos a ver. Terror Baby. Mensaje A. Geoglifo otra vez. Illusions. Y Preda Practice. Muy bien. Este es pues bueno de las reimpresiones que tal vez se vayan a usar. Por la variante de Branded PredaPlanta. Mensaje L. Infernal Sniper. Otro Inmortal. Oferta a los Inmortales. Ascator. Que, pues bueno, esta no parece que es un poco ya más común que salga. Inmortal. Oferta a los Inmortales. Ascator. Que, pues bueno, esta no parece que es un poco ya más común que salga. Muy bien. Muy bien. Este es muy, muy, muy buen arte. El del Honest News. Y perfecto. Bueno, salió el dado. El dado púrpura del Mago Oscuro, que es de los difíciles. También, pues salió The Dark Magicians, que honestamente se ve mucho mejor en Starlight. Que, pues bueno, si vieron el video, nos salió. Y, pues bueno, ahí les voy a dejar la tarjeta por si es que quieren revivir ese momento. Y, pues bueno, vamos a continuar con los dos sobres que faltan. La verdad es que hasta ahorita, muy bien. Ha ido muy bien el Unbox, entonces, pues bueno, a ver qué más nos sale. Geoglifo. Ilusiones. C15. Sangan. Que curioso. Una carta muy, muy nostálgica. Hero Signal. Earthbound. La N. Scrap Iron Signal. Otra Predaplanta. Y un Inferno Wink. Vamos a ver qué más. Y nos salió otro Honest Neos. Vamos a pasar al último. Y vamos a ver. Puppet Parade. Performapal. Puppet Up. Inmortal. Y otro Preda Practice. Muy bien. Este tiene las letras azules. Y, de hecho, se ven así como un poco carcomidas. No sé, qué raro. Necro Face. King's Castle. Magician Circle. Onomatopic Cup. Atma Dolphin. Otro, este, Inferno Wink. Muy bien. Oversoul. Otro Earthbound. Y Satellite Warrior. Muy bien. Allí. Y, pues bueno, nos salieron tres de este, que es el levelero Inferno Wink. Dos rojas y uno azul. También nos salieron dos Satellite Warrior. Dos Honest Neos. Dos Preda Practice. Igual. Uno con letras azules y el otro amarillas. Y, bueno, aquí ya estas son las que no se repiten. Que es el Inmortal Asilapiscu. Dark Magical Circle. Las Magician Souls. Muy bien. Con letras azules. Malicious Bane. También Sangam. Ascator. Magician of Chaos. Este número C. 40. Y esta carta súper rara, que no debió de haber salido aquí. Es, ni siquiera es, es de otra expansión diferente. Pero, pues ahí está la evidencia. Salió, no salió en el primer sobre. Y, pues a continuación les voy a poner el Top 5 según el precio. También el total de cuánto nos costó, nos costaron las cajitas. Y, pues más o menos, cuánto, pues fue de todas las metalizadas. Y, pues también vamos a poner a la favorita que es. Y, pues con su, con sus letritas azules se ve muy bien. Eso es todo por hoy. Si te gustó el video, te voy a invitar a que te suscribas. Y, pues nos vemos en el próximo Yu-Gi-Unbox. ¡Gi-Unbox! ¡Gi-Unbox!